La alegría de las familias de Ciudad Sandino se reflejó con una sonrisa cuando subían a las nuevas unidades de transporte que fueron entregadas para el cambio total de la flota de buses de ese popular municipio. ¿Qué te parece? ¿Ahora andas entrenando vos? Sí, gracias, está súper bien, la verdad. Espero que la población los cuide porque, la verdad, son cosas que no se esperaban, sinceramente. ¿Era difícil antes de la otra unidad? Sí, dilataban, salían de la San Miguel cada una hora, sinceramente. Ahora, creo que andan cada cinco minutos, yo creo, normalmente, como andaban. Gracias a Dios, gracias a nuestro presidente, gracias a la hermana República de China también, estamos muy agradecidos, muy contentos, porque sabemos que este es un bienestar para nosotros, los nicaragüenses. Entre las características que más se destacan de estos buses chinos es la seguridad que brinda en los asientos con su cinturón y los agarraderos para las personas que viajan de pie. Hasta ahorita me estoy montando en él, los miro bonitos, bonitos, Dios quiera que nos dure y que los estimen los usuarios, porque los usuarios, del usuario depende que las cosas duren, pero la verdad, la cosa es que es una gran bendición de Dios, tanto de la voluntad de Dios como la voluntad del gobierno que nos mira. Estamos muy felices porque estamos estrenando nuevas rutas, gracias a la bendición. Sí, bastante bonita, gracias a Dios. ¿Cómo haces? Sí. ¿Vas sentadita? Claro, es lo mejor que hay. 133 unidades de transporte fueron entregadas a las familias de Ciudad Sandino y el día de hoy ya las están estrenando, bastante contentos por poder utilizar estas unidades que son bastante seguras. Hemos podido ver algunas características nuevas que estas traen y estas 133 fueron repartidas en siete cooperativas, así que el llamado es para las familias nicaragüenses, para específicamente Ciudad Sandino, los usuarios que puedan cuidar estas unidades de transporte y, por supuesto, los conductores tengan ese compromiso de uso. Nosotros, el compromiso es siempre darle buen servicio al usuario. El usuario se merece, se merecía más de 20 años que no tenía Ciudad Sandino este tipo de transporte. Y gracias al comandante y a la compañera estamos cumpliendo, están cumpliendo con la meta de cambiar todas estas unidades aquí en Ciudad Sandino. ¿Cómo se siente de conducirlo? ¿Son diferentes? Oh, sí, un poquito diferente por el estilo de las puertas, porque ellas no arrancan, sino antes de cerrarla o antes de pararnos, tienen que abrirlo. Claro, por seguridad, claro que sí, tanto para el usuario como para nosotros como conductores. Este cambio histórico beneficiará a más de 150 mil usuarios que a diario utilizan el transporte de las rutas 113, 133, 115, 210, 172 y 125. Muy bonito, de hecho, ya es una nueva experiencia la que estamos teniendo con estos buses nuevos, ya que los antiguos tenían un bajo e incómodo lugar para viajar, ya que tenían fallas, sonaban mal, eran incómodos y había demasiada gente y no daban abasto para lo que es el municipio de Ciudad Sandino. ¿Te gustan las características? Sí, me gustan las características, tienen ventanas más abiertas para el calor aquí en Nicaragua, muy bonito de hecho. Nosotros como transportistas hoy nos comprometemos a darle un mejor servicio a nuestra población de acá de Ciudad Sandino, darle lo mejor. Como les decía, vamos a instalar en nuestra unidad los números de teléfono para que cualquier anomalía que ellos vean en cada uno de nuestros conductores, que llamen a ese número que nosotros podemos atender para que se les dé solución y tomar medidas con ese conductor que comete ese error. Crónica TN8 fue testigo de este acontecimiento que llenó de satisfacción y orgullo a cada persona de Ciudad Sandino, quienes aseguraron se esforzarán para mantener en buen estado cada bus. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.